Financiera del Ixlo Porque el bienestar de tu familia es primero, estamos para servirte y contribuir a elevar tu calidad de vida fomentando el ahorro, crédito e inversión. Para ello, contamos con 12 sucursales en todo el estado de Veracruz y 2 en Tabasco, donde nuestro personal, altamente capacitado y con amplia experiencia en el ramo, te atenderá. Te esperamos para darte una atención personalizada de acuerdo a tus necesidades. Gracias por vernos en Zona Franca, el programa de debate, análisis y crítica política de DiarioPresencia.com. Campañas de terror y violencia. Ese es el clima que se está viviendo actualmente en estas campañas con miras a las elecciones del 4 de julio. Realmente han ocurrido diversos sucesos en los cuales este ingrediente está siendo la característica de estas elecciones. Allá en el municipio de Naolinco retienen al candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Llunes Linares, integrantes de los 400 pueblos, un grupo de choque político que ha venido trabajando con ciertas peculiaridades desde hace muchos años y muchos allá en el DF los recuerdan como los encuerados de Veracruz, para vergüenza de nuestro estado. Igualmente, aquí en la región se han dado hechos de violencia, se han registrado, ya los medios de comunicación los manejan en cuanto a violencia electoral, violencia con tintes políticos, tal es el caso de un reporte que dan en la cual una promotora de la campaña panista del candidato Gonzalo Guizar Valladares, la señora Elvia Morales Abraham, pues ella denuncia que la tarde del domingo pasado fue levantada por un grupo de personas quienes la golpearon y la amenazaron y se la llevaron de aquí a Coatzacoalcos para dejarla abandonada allá muy cerca de Tezistepec, en un poblado que se llama Francisco I. Madero. La mujer en su relato al reportero menciona de que la fueron amenazando y con groserías y golpes diciéndole que dejara de apoyar a Gonzalo Guizar. En este mismo contexto se da un hecho de, o se reporta un hecho de violencia en el cual un destacado integrante de la campaña de Miguel Ángel Llunes Linares también, pues es amagado y golpeado por sujetos desconocidos. La nota se dio a conocer incluso primero a nivel estatal. Luego localmente este funcionario negó la aversión y las cosas al aparecer hasta ahí habían quedado. Pero realmente creemos que estos síntomas, pues están pintando para una moderna aversión a la veracruzana de la ley de Herodes, donde la violencia finalmente parece ser el mal presagio para el próximo 4 de julio. Así es, Roberto. El clima de violencia que se está observando en Veracruz es el rostro visible de la polarización política. Recordemos, no es propio, no es exclusivo de este proceso electoral. En los tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, que era candidato a la gubernatura de Veracruz en el año de 1987, 86 aproximadamente, don Fernando Gutiérrez Barrios sufre la pérdida de un hombre de toda su confianza, como era Demetrio Ruiz Malerva, periodista, un hombre de ideas, un verdadero ideólogo que venía impulsado por una corriente veracruzana muy sólida, muy fuerte, desde la época de don Jesús Reyes Heroles. Demetrio Ruiz Malerva es emboscado y finalmente asesinado, junto con otras personas. Nunca se esclareció del todo el crimen. Poco después, otro integrante de la familia priista es asesinado también, Nicolás Crimaco. Y en esa misma campaña, Sebastián Guzmán Cabrera sufre casi la pérdida de su vida cuando se desploma la avioneta en la que viajaba y tiene que aterrizar sin tren de aterrizaje, precisamente, valga la redundancia. Pero ese es el clima de violencia o de encono que se venía dando en la época de don Fernando Gutiérrez Barrios. Más recientemente, con Fidel Herrera Beltrán como candidato en el año 2004, justamente en Texistepec, donde estás mencionando el caso de esta señora, se presenta un enfrentamiento, un grave choque entre panistas y priistas. Una versión dice que se encontraba Fidel Herrera Beltrán ahí y fue sacado de manera inmediata para evitar que fuera golpeado por los militantes del Partido de Acción Nacional. Otros señalan que no, que le avisan con tiempo y él decide ya no llegar hasta Texistepec. Esa versión la conocimos los periodistas que nos encontrábamos en el Hotel Terranova esa noche y luego nos fueron dando detalles de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué vemos el día de hoy? Vemos en Cono, en Jalapa, en Naolinco, en Coatzacoalcos, en toda la región, en Zaragoza, se acaba de dar un hecho gravísimo, cuando no solamente se enfrentaron priistas y panistas, sino que retuvieron los panistas a dos funcionarios municipales. No fue secuestro, fue una privación ilegal de la libertad, no hubo secuestro porque no se pidió una cantidad a cambio por su libertad, pero bueno, los entregan a las autoridades, los tienen que sacar del municipio de Zaragoza, llevarlos al municipio de Cozolacaque y ahí el agente del Ministerio Público finalmente los recibe y abre dos averiguaciones previas, que son las que están caminando en este momento. ¿Qué decir de la situación de la familia Guizar en el Encono, gravísimo, fuerte, esta confrontación con el grupo de Marcelo Montiel Montiel? Fíjate mucho que en base a lo que estás comentando, de lo que pasó en Tecistepec, creo que es un asunto bastante delicado. Creo que más allá de las campañas del terror que están instrumentando algunos partidos políticos en los cuales están utilizando a sicarios, para mandar a golpear a seguidores de tal o cual candidato, al margen de estas campañas de terror hay otra situación, está el Encono Social. Lo que yo mencionaba, la moderna versión de la ley de Herodes, ¿por qué? Esta insultante y descomunal propaganda política que está haciendo el candidato del Partido de la Revolución Institucional, perdón, Partido de la Revolución Institucional Javier Duarte de Ochoa y los candidatos del PRI en diversos municipios, es realmente insultante, vaya. Es un insulto para la sociedad, por muy marginada que esté, por muy poca educación que le sea llevada a sus comunidades, a sus colonias. Es un insulto el ver tanta publicidad, tantos vehículos forrados, tantas despensas, tantas cosas en este momento, cuando hay graves carencias de salud, de drenaje, de escuelas, y de empleos. Entonces, obviamente que la gente se molesta. Eso es el abandono total. Creo que eso fue lo que pasó finalmente en Tisistupec. Se da, dice una de las versiones, la de los vecinos y la de los panistas, que estaban unas personas pintando una barda, llegan a golpearlos, a agredirlos, y la misma gente de las colonias detienen a estas personas y se salvaron de que fueran linchados, porque también ya no confían en sus autoridades locales. Aunque claro, los llevaron a las de Cozolacá, que al fin y al cabo, y es lo mismo, pero bueno, allá llevaron, hasta ese lugar llevaron a las personas detenidas y golpeadas y las denunciaron ante la agencia del Ministerio Público de Cozolacá. Entonces digo, estos son visos que pueden pasar en las Chowapas, que pueden pasar en Aguadulce, en Moloacán, y que pueden pasar en las colonias de Coatzacoelco. Ya ha habido enfrentamientos, ya ha habido grescas, las cuales pues ya dejan mucho en qué pensar. Yo te lo resumiría en este punto, Roberto, se salió de control el proceso electoral de Veracruz. O sea, no solamente es el discurso violento de los candidatos, la crítica, la denuncia, la agresividad, en la forma de tratar de tener votos, sino que ahora lo estamos viendo con choques de manera física, privaciones ilegales de la libertad, que nos están dejando un panorama. De aquí a la elección estamos a tres semanas, donde vemos la situación muy, muy complicada. En ese sentido esto va mal, y viene lo peor. Síganos en Zona Franca, programa de debate, análisis y crítica política de DiarioPresencia.com. Gracias. 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 Gracias.